Buen día a todos. Yo tengo una observación y unas dudas. Aparecen unos montos que se está recabando la información para que sean comprobados en su totalidad. En el informe general ejecutivo de la cuenta pública del 2018, en la página 18, tenemos tres tablas. Una de ingresos, otra de egresos y otra de la deuda pública. Mi pregunta es, en el tema de egresos, de lo que gastan, por ejemplo, los municipios, la administración pública municipal, nada más es auditada el 50%. Creo que la pregunta es, ¿no tienen los recursos suficientes para auditar más porcentaje? ¿Es falta de recurso humano? ¿Es falta de qué? ¿Por qué no cubrimos por lo menos un 75, un 80% de auditoría? ¿Por qué? Porque si con ese 50% tenemos estos montos que acaba usted de leer, si hacemos el doble, va a ser el doble del monto. La 18. Entonces, mi pregunta es, ¿no tienen el recurso financiero suficiente, el recurso humano, o por qué no podemos auditar más del 50%? Diputado, aquí es importante identificar que dentro de la propia evolución que marcan las normas nacionales e internacionales de fiscalización para el sector público, las auditorías que ahora practicamos están basadas en riesgos. Para eso, dentro de las propias modificaciones que se dan a partir de julio de 2017, todos los entes públicos tienen la obligación de cada tres meses mandar los avances de gestión financiera de sus entes. En estos avances de gestión financiera, lo que nosotros hacemos hacia el interior de la auditoría es identificar precisamente estos riesgos que marca la ley. De tal suerte que una vez que conocemos sus estados financieros, cada tres meses identificamos dónde posiblemente estén las debilidades de la Administración Pública Municipal. Para eso es importante señalar que alrededor en promedio, un 55 a un 57% se va prácticamente al capítulo 1000, que es servicios personales. Hacemos la auditoría del capítulo 1000, sí, sí la hacemos, que es parte de ese porcentaje, de ese 50%, y el restante del recurso público se va a los diversos capítulos que corresponden en el propio presupuesto. Que hablamos más o menos de un 45% del presupuesto restante, que es donde básicamente la fiscalización se centra aún más, no dejando de fiscalizar un porcentaje importante de la muestra del capítulo 1000. De tal suerte que ese porcentaje, en base a la propia, tema de auditoría de riesgos, pues ya nos puede dar los posibles focos rojos o amarillos que pueda presentar cada Administración Pública Municipal. De tal suerte que hacia el interior, de manera colegiada, con los compañeros auditores especiales, y los propios directores, pues vamos identificando a qué punto central nos vamos a ir. De tal suerte que ese muestreo de auditoría, desde que nos mandan los avances de gestión financiera, nos permite identificar cuáles son los puntos medulares que nos debemos de centrar. De tal suerte que la propia fiscalización que hacemos, nos permite señalar que el trabajo se hizo con todo el rigor técnico profesional que pueda tener la fiscalización. Y ese importe, pues ya nos da el panorama específico del resultado que hoy estamos presentando. De tal, de esto, este porcentaje, pues en base a todo lo que le pude comentar, ya nos permite valorar que efectivamente la Administración de que se trate, está llevando bien o está llevando mal la Administración Pública del ETE respectivo. Esa es la razón por la que se fiscaliza básicamente en ese porcentaje. No así en obra pública, si usted se dio cuenta en obra pública, la obra pública, pues sí prácticamente nos tenemos que ir, no al 100%, pero sí un porcentaje alto de la obra pública, para verificar en primera instancia que la obra pública esté, que se haya construido. Y segundo, verificar que efectivamente la obra pública se haya hecho con toda la norma que la propia ley señala que se deba de cumplir. Esas son las razones principales por las que el porcentaje que hoy se presenta aquí y que no sale, este porcentaje no sale de la propia norma de fiscalización que emite el Sistema Nacional de Fiscalización. Gracias. Considero que es un porcentaje muy bajo, pero... Buen disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.